Creemos que uno de los mayores logros de la que formamos parte y nos estamos despidiendo ha sido que a nivel de pleno nunca hubo una sentencia de 1 a 7 en donde de un color y 7 de otro. Sí tuvimos sentencias 8 a 7 pero dentro de los 8 habían de los dos sectores críticos y dentro de los 7 también de los dos sectores. En consecuencia sentimos satisfechos de poder decir que nunca hubo dentro de la Suprema hubo un carácter puro. Y cuando vimos que el Congreso Nacional no reglamentaba, regulaba mediante la ley correspondiente ese artículo constitucional y teníamos ya recibidas las solicitudes de extradición, nos vimos en la obligación de emitir un auto acordado para poder atender estas solicitudes porque estaba establecido en la Constitución de la República, no podíamos dejar de aplicarlo argumentando lagunas legales. Sin embargo, agradezco su interrogante porque es motivo para invitar una vez más al Congreso Nacional de la República que conozcan la iniciativa de ley que por dos ocasiones hemos enviado de parte del Pleno a la Corte Suprema de Justicia y que tiene la ley de extradiciones. Esperamos que a corto plazo se apruebe la ley de extradiciones para que las reglas de procedimiento de extradición queden completamente claras.